Los 11 lugares más increíbles que son transformados por el invierno. Número 11. El Faro de San José, Michigan, Estados Unidos. Número 10. Puente del Cañón, Estados Unidos. Número 9. Lagos del Parque Nacional Plivice, Croacia. Número 8. Central Park, Nueva York. Número 9. Lagos del Parque Nacional Plivice, Croacia. Número 7. Gazadalur, Islas Feroe. Número 6. Pueblo Allstad, Austria. Número 5. Montaña Radost, República Checa. Número 4. Piscina Kirchhoefel, Islandia. Número 3. Viaducto Langwasser, Suiza. Número 2. Templo Natadera, Kamatsu, Japón. Número 1. Amni, Noruega. Número 7. Sip. Gracias por ver el video